Tiene que haber caminos Usted no va a poner una ciudad de refugio Donde la gente tiene que ir a campo otra vez Tiene que haber un camino Y si está mal el camino Tiene que allanar el camino Tiene que estar limpio ese camino No tiene que haber un solo obstáculo En ese camino Tiene que estar a máximo 24 horas de camino Tiene que estar limpio y tiene que estar señalizado Para que nadie diga Y nadie se pierda De encontrar una ciudad de refugio Facilitar la llegada Facilitar la llegada Es decir entonces Es un contraste Con mucho de lo que vemos hoy en día Y yo escucho mucho esas frases como Ah bueno es que eso se llama Evangelio Light Le facilitan demasiado las cosas a la gente Es una iglesia que lo pone demasiado fácil todo Allanen el camino dice el Señor Hagan caminos Que esté limpio el camino Para que nadie Tenga dificultad para agarrarse de los cuernos Y estar a salvo Si está sucio el camino Limpia el camino Que esté a máximo 24 horas de distancia Que no esté lejos Faciliten la llegada A la ciudad de refugio De todas las personas Eso es lo que está diciendo el Señor Y si a eso le llamamos Light No me importa Pero yo le voy a hacer caso al Señor Yo quiero facilitar la llegada Y esta iglesia tiene que ser esa ciudad de refugio Y yo quiero que todo lo que hagamos Sea el camino perfecto Para que la gente pueda agarrarse De los cuernos del altar Y pueda decir aquí estoy a salvo Aquí nadie me va a señalar A juzgar A discriminar A rechazar A golpear Y la gente que está buscando ansiosamente un refugio Le importa un comino El que Lo que necesita un lugar Es un lugar seguro No importa que sea Cuando alguien entra a este lugar Con una necesidad profunda Una necesidad de refugio Dice aquí es un lugar seguro Puedo abrir mi corazón Alguien puede orar por mí ¿Por qué Tiene que existir interrugio? Es porque Dios nos ha dado una visión distinta Una visión profunda Una visión de reconciliación Esta es nuestra visión Esta si es la visión Nosotros existimos Porque Queremos seguir a Jesús Y ser una comunidad reconciliadora Y un refugio Que integra a todas las personas Sin distinción alguna Por eso existimos Así que Hoy Creo que es la cuarta charla De Zapereaudi Y vamos a hablar de Interludio Como estamos celebrando 14 años Interludio como una Comunidad Un refugio Para aquellos que fallan Y yo quiero Recordar acá El El primero De los valores Nuestro Que ¿Cómo es que? ¿Cuál es? ¿Alguien se acuerda? ¿No se admiten? Otra vez Todo el mundo ¿No se admiten? Entonces quiere decir Que todos fallamos ¿Cierto o no? Porque si alguien Si alguien me llega Sí, casi como una serie De Netflix El juicio de Johnny Depp Con ¿Cómo se llama? La ex esposa Amber Heard Pero aquí En este caso Era la otra ex esposa Winona Ryder ¿Verdad? Era esa Sí Y él se tatuó Se tatuó Diz que qué Winona forever Qué metida de patas ¿Sí o no? Qué pelada Y entonces Realmente Es una Es un fallo Es un error grave Claro Él pudo Y después quizás Voy a hablar un poco más de esto Pudo haberse borrado Realmente Porque tiene la plata Para hacerlo ¿O no? Borrarse El tatuaje Pero se lo cambió Por algo un poco Digamos Más gracioso Duraron tres años Este Puso Algo así como Borrachín Para siempre O algo así En el fondo Después Cuando el tatuaje Lo cambió Cuando Decidió cambiarlo Vean esta frase Las cosas que no tienen remedio No deben tenerse en cuenta Lo hecho Hecho está ¿Cuántos han escuchado la frase Lo hecho Hecho está? ¿Y saben de dónde viene esa frase? Lo dijo Shakespeare No estoy mintiendo Esta es una frase de Shakespeare Ahora el contexto Porque todo el mundo le encanta Que le digan Sí, madre Tranquilo Lo he hecho Hecho está No se preocupe Ya, ya falló Metió las patas ¿Y qué se va a hacer? Y ya Lo que pasa es que En Macbeth En el libro de Shakespeare Esta frase Lo están diciendo Justificando La matanza Dey, mataste Asesinaste a gente ¿Y qué vas a hacer? Bueno, no dijo eso de Bueno, eso Eso se lo añadí yo Perdón ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? En realidad Eso de Vivir sin arrepentimiento Durante mucho tiempo Yo dije La verdad es que no me arrepiento De nada De lo que he hecho Alguien ha escuchado ¿Alguien ha escuchado frases De gente que dice así? Eso Yo no me arrepiento De nada de lo que he hecho Lo viví como tenía que vivirlo Y así era mi etapa de vida Y no me arrepiento de nada Pues después de los años Y después del tiempo Me di cuenta De lo importante Del arrepentimiento Y solamente Un tipo de personas No se arrepiente De lo que Ha hecho mal Antes Y ese tipo de personas Lo hemos denominado Yo no Los psicólogos Como Gente Digamos Psicópata Que no tiene Remordimiento La gente Que no tiene Forma de Que sus sentimientos Se conecten Con el pasado Y haga una reflexión Hacia el presente Y diga Mira Hería fulanito Hería un montón De gente Y tengo Remordimiento Porque hice algo mal Y la gente Que no logra Hacer ese conecte Y esa reflexión Tiene un tipo De pensamiento Psicopático Que no tiene Esa empatía ¿Verdad? Así que estas frases Que a uno le Predican De No se arrepienta De nada De lo que ha vivido Ya Viva el presente Para mí Se desconectan De la realidad Y de hecho De la realidad bíblica Como vamos A seguir viendo ahora El arrepentimiento Requiere dos cosas En primer lugar Requiere tomar Una decisión ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento Es el sentimiento Experimentado Al pensar Que nuestra situación Actual Podría ser mejor O más feliz Si hubiéramos Hecho algo Diferente En el pasado Nuestra situación Actual Podría ser mejor O incluso La situación De gente Que amamos Podría ser mejor Si nosotros Hubiéramos Hecho mejor Las cosas Como decía El arrepentimiento Requiere de dos cosas Uno Lo primero Es decisión Decidir Decidir Pensar Y Aceptar Que actuamos mal La otra Es imaginación El arrepentimiento Involucra La imaginación Imaginarse Cómo sería Nuestra vida Si no hubiéramos Herido a aquella persona Y continuaría Siendo nuestro amigo Si no hubiéramos Hecho tal cosa Y probablemente Tuviéramos el trabajo Que perdimos Si no hubiéramos Hecho tal cosa Y probablemente Seguiríamos casados No sé O si no hubiéramos Hecho tal maniobra En el carro Y probablemente No estaríamos Sin carro O con el carro chocado O Peor aún En silla de ruedas O habiendo cometido Un atropello Cómo sería Nuestra vida De eso se trata El arrepentimiento Y de hecho La Biblia nos Llama A arrepentirnos Y ese Llamado A arrepentirnos Tiene que ver Con una decisión Si Fallé Y con Imaginarme Cómo sería La vida Si yo no hubiera Fallado Ahora Vivir Con remordimientos Es otra cosa Y vean Hay tres Tres Componentes Cuatro Componentes Que involucra El El arrepentimiento El primer componente Es El constante Arrepentimiento Es la negación Usted Cuando mete las patas Lo primero que hace No, yo no fui No fui yo Fui yo Fue el otro Que se me metió O no Si usted choca ¿Quién fue el que tuvo la culpa? Siempre es el otro Hasta la calle Los huecos de la calle Tienen la culpa Si o no El mop Tiene la culpa La lluvia Tiene la culpa El viento Tiene la culpa Yo he escuchado gente Que dice No, es que sopló muy duro El viento Y choqué Primero La primera cosa Que involucra Es que empezamos A negar Que nosotros Tenemos culpa Yo no fui Fue Tete Es más Hay gente Que le echa la culpa Al diablo Diablo más cochino Que fácil es Echarle la culpa Al diablo Con las cosas Que uno cometió Eso es muy fácil Negación Es la primera Cosa La segunda El segundo Como componente Característico Es el desconcierto Cuando ya nos damos cuenta Que nadie nos va a creer Que no era mi culpa Nosotros decimos En donde estaba En que estaba pensando Pero que estaba pensando yo El día que hice tal cosa Pero por qué En que jupa cabe Haber hecho eso Desconcierto Les ha pasado Levanten la mano A mi me pasa continuamente En que jupa cabe Haber respondido eso En whatsapp Por un correo electrónico En que cabeza cabe Ahora Yo les he contado esto Varias veces No quiero alargarme Porque el tiempo vuela Pero hace muchos años Creo que éramos novios Laura y yo Este Íbamos en un carrito Que ellos tenían Muy chiquitito Muy chiquitito Muy chiquitito Muy muy chiquitito De hecho se llamaba Chiquitito Se llamaba Cucú ¿Cuántos conocieron mi Cucú? Que feo suena eso Ah mal pensados Todo el mundo Arrepiéntanse Arrepiéntanse Y resulta que íbamos Hacia un lugar Que yo no recuerdo Por donde era Y íbamos Yo iba viendo Un restaurante carísimo Y yo le iba diciendo Algún día Te voy a llevar ahí Verdad Soñando Yo va a ver Dios nos va a bendecir Y vamos a ir a comer Y el aniversario Y ¡JUAH! Choca el carro El carro Ah yo no Y fue un camión Bueno un pick up Muy grande Que tienen Esos retrovisores Que tienen una armadura Grande Y con eso le dio A mi carro Y lo abulló Y entonces me cabreo Yo iba hablando Todo inspirado Soñando Y hablando de Dios Y Dios nos va a proveer Y ¡JUAH! Se me mete a mí ¿Verdad? El chacón Y abro la ventana Y le digo Cuatro varas Al maestro Yo no me acuerdo Cuál fue el insulto Que le dije Y lo perseguí Lo perseguí No sé pa' qué Lo perseguí O sea Él Él ni iba huyendo Nada más siguió manejando Yo creo que ni cuenta Se dio Y yo con el cucú Detrás todo Lo voy a perseguir Y Laura Tranquilo Tranquilo No Verdad Y el carrillo Iba por los huecos Y lo iba despedazando más Y todo Y después digo ¡Mai! ¿En qué jupa cabe? Y si se me hace Bajo con un bate Con lo que sea Con una pistola Y yo por andar jugando De vivo Me pegan un tiro La imaginación Es importante acá El segundo movimiento Entonces es ¿Cuál era? ¿En qué jupa cabe? La sorpresa De que hayamos Hecho tal cosa El tercero Es el autocastigo Una vez que uno Llega al punto De decir Sí Yo no sé En qué estaba pensando Pero ¡Qué bruto! Y ya empieza Uno a autocastigarse Es que Yo de verdad Algo me pasa a mí Soy demasiado inútil Y uno empieza a maltratarse A castigarse Y esta etapa Puede prolongarse Años Y muchos de ustedes Y muchos de nosotros Cargamos con el autocastigo Durante años De errores De fallos De adolescencia De juventud De cómo criamos A nuestros hijos Yo a veces Recuerdo cosas Mi hijo mayor Santiago Tiene 11 años Y yo ya A veces Cargo con autocastigo De cosas Que sé Que pude haber hecho mejor Así que Este autocastigo Ahora después Vamos a hablar Un poco más De qué Tenemos que hacer Con esto Añadiría uno más Es La culpa Perseverante Una cosa Es el autocastigo Que incluso A veces Involucra Que nosotros Hagamos cosas Que están un poco Fuera de la razón Es decir Bueno Como cometí este error Voy a depositarle Ya plata A esta persona Y empieza uno A autocastigarse ¿Verdad? Y vive atado a eso Pero hay otra cosa Que es La culpa Perseverante Masticar Y masticar Y masticar Y masticar La culpa Una Y otra Y otra Y otra vez Y vivir con culpa Cargando la culpa Por eso Hay que arrepentirse Porque una vez Que uno se arrepiente Genuinamente Todo esto Empieza A ser tratado De una manera Óptima De una manera Sagrada Diría yo ¿Qué es lo que Hace Dios Con esa culpa? Cuando uno se arrepiente Te perdona Y cuando uno Confiesa su pecado O cuando confiesa Su error A su esposa Cuando confiesa Su error A su amigo Hace Yo creo que se los conté La semana antepasada Están aquí los dos Está Guti Y está Johnny Por ahí Ahorita los voy a pasar Aquí al frente Yo almorcé con Guti Y había quedado Tomar café Con Johnny Y me guardé El teléfono En una bolsa Porque fue culpa De Guti Yo lo iba a poner En un lugar Ahí en una ventana Del restaurante Y me dijo Guardátelo Porque alguien puede Meter la mano por ahí Guti es Uno de los policías Más importantes Que he conocido En mi vida Y sabe mucho de eso Yo le hice caso Me lo meto a la bolsa Y pasó el tiempo Pasó el tiempo Y Johnny Ya era la hora De tomar café con Johnny Y yo Seguía conversando Con Guti Y no me di cuenta Porque tenía el teléfono Y yo siempre Lo ando en silencio En el bolsillo Cuando salgo Veo un montón Además El último mensaje Me dice Bueno madre Voy a tomarme el café Yo solito Me monto al carro Y yo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Abro más El Whatsapp Con miedo Con temor Y temblor Porque había otros mensajes De mi esposa Usted ¿Verdad? En una balanza Yo amo mucho A Johnny Pero Me estoy metiendo En un barrial En este momento ¿Verdad? Metiendo Un berenjenal Bueno Resulta que Lo llamo Pasé por toda esa etapa No fue culpa mía Qué bruto Qué tonto Qué bárbaro Usted sí es bestia Tengo que arrepentirme Y confesárselo Y lo llamo Le digo No fue culpa de nadie Fui yo El que me metí El teléfono En la bolsa Perdón ¿Qué tengo que hacer? Y me perdonó Y usted dice Sí, es muy fácil Perdonar eso Pero es que eso funciona En todos los ámbitos De la vida En todas las cosas De la vida Ahora Quiero sugerir Un quinto Comportamiento Ante esto Y es este Hacernos vulnerables Una vez Que nosotros Nos arrepentimos Y llegamos A esto que hice yo Con Johnny Nos ponemos vulnerables Ok, aquí estoy Deme por la jupa Si quiere ¿Sí o no? Yo cometí esto No lo voy a esconder No lo voy a negar Ya pasé por la parte De la negación No le voy a echar La culpa a nadie No voy a autoculpar Esto es lo que hay Y ahora Y eso es lo que hace Dios con nosotros Cuando nosotros Nos volvemos vulnerables Entonces viene el perdón Entonces viene la redención Entonces viene el abrazo Ahora bien ¿Qué es lo que Necesita una persona Que carga con culpa Que carga con dolor Que carga con errores Del pasado A la hora de llegar A una iglesia? ¿Qué es lo que necesita? La mayor parte de nosotros Llegamos a la iglesia Cargando un montón De culpa Y un montón De miedos Y un montón De dolor Y un montón De sufrimiento Sentir seguridad En un ambiente Que aún le dé Esperanza De un mejor mañana ¿Qué necesita sentir Entonces la gente Las personas Ustedes Sus amigos Sus familiares A la hora de entrar A Interludio Esperanza De que mañana Puede ser mejor Y si nosotros Como iglesia Podemos abrazar A esas personas Podemos acoger A esas personas Podemos amar A esas personas Para que puedan sentir La esperanza Que hay en Dios De que mañana Puede haber Una vida Mucho mejor De la que han vivido Y de que todo Aquello que sienten Culpa Puede ser Rezarcido Restituido Y perdonado Entonces nosotros Estamos cumpliendo La misión Que Dios nos puso En las manos ¿Me estoy explicando? Todo aquello Ustedes llegaron A una iglesia O a esta iglesia Con todo ese sentimiento ¿Y cuál es mi trabajo? Mi trabajo como pastor Y les voy a contar Una historia acá Es Lo que Dios Me encomendó Aceptar a la gente Amar a la gente Acoger a la gente Hacer refugio Hacer refugio No juzgar No señalar No hacer más preguntas De la cuenta Y permitir que el Espíritu Santo Empiece a hacer su obra ¿Por qué? Porque como decimos En interludio Muchas veces Yo no puedo cambiar A nadie Usted puede cambiar a alguien Ni a la esposa Ni al esposo Ni a los hijos Podemos cambiar Aquí el que cambia Personas es Dios Yo solo soy Y nosotros Solo somos Una comunidad De amor Para poder escuchar La voz De Él Hace muchos años Cuando estábamos En el otro auditorio En Veritas Había escrito Un muchacho El sábado en la noche Y me dijo ¿Yo puedo ir a la iglesia? Yo por supuesto que sí Es que yo soy trans Me dice Y yo ¿Y? Es que De yo no sé Porque las iglesias ¿Quién te dijo Que yo no te iba Que en mi iglesia No te podíamos aceptar? Venite Venite Y ahí sí se cumple El venite tal como sos ¿Verdad? Y yo recuerdo Que Yo lo vi llegar En la plazoleta De la universidad Y yo dije Ese es del MAE Ese es Y vea que En el Luz llega Gente muy extraña Y ese ya Era como ¿Verdad? Resulta que ya La música La charla Y al final Se me acerca Y me dice Pastor Debe ser bien Bien difícil Hacer una iglesia Como esta Una iglesia Donde no se le ponen Etiquetas a la gente Y yo Mira Al revés Lo difícil Para mi Es enseñarle A mi gente A etiquetar A todo el mundo No es cansado De eso No es cansado Ver entrar a alguien Y decir Este debe ser De izquierda Aquel seguro Votó por fulanito Aquella debe ser Tal cosa Aquella seguramente Viene De borracho Lo que sea Lo que a usted se le ocurra Somos muy buenos Y muy creativos En eso Esto es muy cansado Y clasificar a la gente Dependiendo de sus pecados Estos van aquí Estos no pueden hacer esto Estos pueden tal cosa Esto se puede esconder por acá Esto se puede tratar De alguna otra manera Y todos los metemos En cajones En cajones En cajones Eso no es una comunidad Eso es una cómoda Eso no es un refugio Es una cárcel El refugio No tiene compartimentos Todos necesitamos de Dios Acá o no ¿Saben una cosa? Esta mañana estaba Reflexionando En esto Y yo Yo decía ¿Cuánta misericordia Necesito hoy Yo de Dios Hoy Hoy domingo Toda O no Toda Y mañana ¿Cuánta misericordia Necesitaré? Toda otra vez Y pasado mañana Toda otra vez Entonces Todos los días En la mañana Estoy igual Que cualquier otro pecador Aunque hayan asesinado Aunque hayan hecho Lo que sea Porque ellos también Necesitan ¿Cuánta misericordia? Y yo necesito Toda Y empiezo De nuevo Por eso son nuevas Todas las mañanas Nuevas Todas las mañanas Porque no me las guardo Como el maná La misericordia de Dios No se guarda No se acumula Mañana las voy a ocupar Todas Y usted también Las necesitará Todas Y cuando alguien Entra a Interludio Necesita saber Que hay misericordia Nueva para ellos Y hay esperanza Para el mañana Porque Dios también Se ha placido En morir Por ellos Estoy comunicándome ¿Sí? Continuemos Porque el tiempo Corre rápido Vean lo que dice Josué 21 al 2 El Señor habló A Josué Diciendo Habla A los hijos De Israel Y les designen Las ciudades De refugio De las que yo les hablé Por medio de Moisés Ya había hablado De esto Y hay dos verbos Acá Hablar Y construir Hablar Y escoger Hablar Y apartar Hablar Y construir Son las dos Traducciones Más Este Más comunes Hablar Y comunicar Nosotros necesitamos Predicar De esto ¿Qué es una ciudad Refugio? ¿Qué es un refugio? Porque si nos quedamos Callados Nadie se dará cuenta De que se trata Un refugio Realmente Un refugio De los que Dios Está pidiendo Que hagamos Hablen Hablen De esto Dios le recuerda Al nuevo Líder hebreo Que era Josué Moisés Ya no era el líder Que tiene que hacer Dos cosas Hablar Y construir Hablar Y construir ¿Qué? ¿Iglesias? ¿Edificios? ¿Qué? Refugios 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 ¿Para qué es un refugio En el contexto De Josué Y del Antiguo Testamento Dice el texto No quiero detener Demasiado en esto Pero la gente Que haya matado Alguien O la gente Que había cometido Un crimen Podía correr Y refugiarse En una de estas ciudades Hasta ser Tratado justamente No se Excluía su error Pero se trataba justo Porque Dios Es justo Y ustedes Y yo sabemos Que aunque nos arrepintemos Arrepintamos ¿Cómo se dice? Sí, está bien ¿Verdad? Las dos Aunque hagamos eso Las consecuencias Siguen ¿O no? Aunque yo me arrepienta Delante de Dios Y haya un mejor mañana Lo que hice ayer Acarrea consecuencias Y las ciudades Y las ciudades de refugio Lo que garantizaban Era un trato Misericordioso Y justo Para todas las personas Incluso Los extranjeros Incluidos los extranjeros Hablar Comunicar Predicar Designar Construir Refugios Habla Y construye Ciudades De refugio Y Dios me habló Muy claramente A mí Hace unos años ¿Qué tipo de iglesia Quieres construir? Yo quiero una iglesia Refugio Donde la gente sepa Que cuando tiene un error Puede salir corriendo Y aquí Hay un trato Igual Justo Para todos Ahora más temprano Vino un señor Que no sé Quién es Y me dijo Es que Ando buscando una iglesia Venía a la viña Venía a la viña Pero ya se había terminado la viña La viña se reunía a las 10 de la mañana Y luego me dijo Pero vi que hay otra iglesia Y es a las 3 Y estaba Era a las 12 Entonces llegó en el limbo Llegó ¿Verdad? En el puro centro de la mitad del medio Y no se pudo quedar Pero me contó aquí Y me dijo Es que Mi hija me dice que yo soy un Un Adúltero Y yo ¿Por algo será? No mentira No le dije eso Escucha Como es uno de rápido Ustedes Que malos que son Arrepiéntanse La hija le dice eso La esposa O ex esposa Supongo que también Mucha gente seguramente Le dice eso Y aquí ¿Qué le diríamos? Aquí hablamos Y construimos un refugio Las consecuencias De sus actos Va a tener que Asumirlas Pero aquí Hablamos Y construimos Refugio Leamos el texto De Josué 24 Como sigue Cuando tal persona Huya A una de esas ciudades Se ubicará A la entrada De allí Y presentará Su caso Ante los ancianos De la ciudad Acto seguido Los ancianos Lo aceptarán Me encanta ¿Qué dice Que harán los ancianos? Lo juzgarán Lo aceptarán Y en esa ciudad Y le asignarán Un lugar Para vivir Con ellos Me encanta Me encanta Uno hace Una ciudad Refugio Una iglesia Como esta Y viene Cualquier tipo De persona ¿Y qué es lo primero Que dice el texto Que hacía esa gente? Aceptar Refugiar Y luego venga Que hay un lugar Para usted Y cuando uno vive En la misma casa Con alguien Usted tiene roles O no tiene roles O usted viene Nada más ahí A dormir Cuando usted Se queda a vivir Usted le toca Limpiar también ¿Está bien o no? Usted puede servir Usted tiene un lugar Ay pero es que yo Pequé demasiado Usted puede servir aquí Dios verá A ver qué hace Con sus pecados Con su corazón Usted puede servir Porque usted vive Con nosotros Es parte del refugio Me estoy explicando Ya casi termino Cuando Johnny Depp O cuando se le preguntó ¿Por qué? Mejor no se había borrado El tatuaje Totalmente Él respondió Que borrar algo Es intentar hacerlo Desaparecer Como si no hubiera ocurrido En la vida Y de eso no se trata Uno no puede borrar Y hacer desaparecer Lo que fue Estamos demasiado Acostumbrados A no enfrentar Nuestro pasado A intentar dejarlo atrás Y yo en este refugio Lo que quiero Es que nos reconciliemos Con el pasado Y para eso Hay que enfrentarse A esos fantasmas Que hay allí ¿Qué pasó? ¿Por qué Traes tanto dolor? ¿Quién te rechazó Tanto? ¿Quién te hirió Tanto? ¿Por qué has derramado Tantas lágrimas? ¿Y por qué hay Tanto enojo En tu corazón? ¿Por qué? Enfrentémonos A eso Reconciliémonos Con eso Voy rápido Porque hay Dos cosas Que quiero hacer Hay dos Tres cosas Que uno puede hacer Cuando está muy metido En ese dolor Y en ese Digamos En esa autoculpa La primera es Consolarse En la universalidad ¿Qué es eso? Usted googlee Lo que le está pasando Por ejemplo Me puso un tatuaje Y me divorcié Googleelo Usted va a ver Cuánta gente Le pasó lo mismo Usted dice No soy el único Le mentí A mi novio A mi novia Y le dije Usted póngalo Yo lo he hecho Yo lo he hecho Lo de mentir no Eso no Yo no miento Pero googleelo Y va a ver Hay una comunidad De gente Y siempre hay un chat Para la gente Que le pasó eso Siempre hay un whatsapp Para la gente Que le pasó Metas en esos grupos Métase Usted va a ver Que ahí se siente Cómodo Cómoda Dos Reírnos de nosotros mismos Es un buen antídoto Y parece simplón Pero realmente Es muy profundo Cuando uno cometió Un error Ahora lo que hice Lo que acabo de hacer yo Con lo del carro ¿Verdad? Lo del cucú Que perseguía el maje Y toda la cosa Y ustedes se rieron mucho Y yo me río mucho En el momento En el momento No me reí Nada Y de hecho pagué Para arreglar el carro Y toda la cosa Pero ahora reírme De los errores Vieran que bien se siente Reírse de uno mismo Porque uno También Comete errores Que son bastante Bastante Carne de cañón Para hacer chiste Y tres El tiempo Con el tiempo Nos damos cuenta Que todas las cosas Vuelven a su lugar Pero para que las cosas Vuelvan a su lugar Como yo decía Hace 15 días Todos esos errores Hay que ponerlos en remojo Analizarlos Y madurar Ponerlos en remojo Analizarlos Y madurar Al principio Usted No va a querer hablar Con la gente Que lo hirió Pero con el tiempo Si usted madura Y trabaja eso Puede enfrentarse A esas personas Que lo hirieron Y puede hablar Con ellas Y volver a ser Incluso a veces De vez en cuando Amigos A veces Al principio Usted no va a querer Escuchar a la gente Que estuvo involucrada En algo que fue terrible Para usted Pero con el tiempo Si usted madura eso Y si usted lo trabaja Usted va a poder Escuchar esas voces Y escuchar lo que Tienen que decir De usted también Y hacerlo con paz El tiempo también Es muy importante Y el tiempo Es lo que se me está Agotando también A mí hoy Ok Vean Estas son las ciudades De refugio Que Dios pidió Que constituyeran Dice en respuesta A la orden de Josué Los israelitas Designaron Cedes Siquén Hebrón Bézer Ramot Y Golán Y Golán Son seis ciudades Y a mí me encanta Que cada una Tiene un sentido Muy profundo Voy rápido en esto Pero por favor No se me desconecten Porque es muy importante Lo que viene De hecho Es lo más importante Lo que viene Vean lo que dice Cedes en hebreo Significa santuario O justicia Es un refugio Para el pecador Está muy chiquitito Por ahí se puede ver Más grande Si nosotros Queremos ser un refugio Para los que pecan Y se consideran Pecadores Aquí estamos Aquí estamos Aquí es donde usted Puede venir a entregar Su pecado a Dios Y arrepentirse ¿Cierto o no? Siquén En hebreo Significa espalda U hombro Refugio para los que Están cansados Hay gente que dice Ya no puedo más Pastor Ya no puedo más Ya estoy a punto De darme por vencido Aquí podemos descansar Hebrón Pacto Comunión Refugio A los desamparados Que necesitan Un pacto Con Dios Un pacto Con Dios Béser Fortaleza Refugio Para los débiles Ramot Exaltado Refugio Para el que Está desanimado Exaltado Es levantar Y el que Está muy abajo Hay que levantarlo Animarlo Reanimarlo Refugio Para los desanimados Y Golán Significa gozo Es el que más me gusta Golán Significa Gozo Refugio Para los que Necesitan gozo ¿Quiénes son Los que están Afligidos? Estas seis Palabras Es lo que nosotros Queremos ser Como iglesia Y hoy estamos Cumpliendo 14 años De existir Y yo he visto Etapas y etapas De esta iglesia Unas muy buenas De llenar Auditorios De abrir Nuevos interludios En otros países Y he visto Etapas muy Complicadas Pero nunca Debemos dejar De ser Estas tres cosas Refugio Al pecador Refugio A los fatigados Refugio A los desamparados Refugio Para los débiles Refugio Para el desanimado Y refugio Para los Afligidos En otra versión Leemos Arreglarás caminos Dice Deuteronomio 19.3 Porque no solamente Les ordena Que construyan Ciudades Sino los caminos Que llegan A la ciudad Y en esto Quiero hacer Un énfasis Muy Muy grande Porque esta Es la última Parte de la charla Y es la más importante Vean lo que dice Esta otra versión Cuando aparezca Ahí está Los caminos De acceso A estas ciudades Se deben Conservar En buen estado Construyan Los caminos Ojo Estamos hablando Que para quien Eran pensadas Esas ciudades Para quienes Para los buenos Para la gente Que iban a rechazar Todos los demás Y vea todo lo que Dios invierte En ellos Hagan una ciudad No una Seis Y que Construyan Autopistas Para que lleguen Rápido Construyan El camino Y no solo eso Mantén Todo el cosevio ¿Verdad? No solo Construirlas Y terminarlas Porque hay unas Que empiezan Y no terminan Nunca ¿Verdad? Usted lo ha visto Y una vez Que las terminan Ya las demás Están llenas De huecos Conservarlas Bien Conservarlas En buen estado ¿Cuáles son Los caminos Que tenemos Que construir Para que la gente Encuentre Este refugio? No estoy hablando De los caminos De allá afuera Estoy hablando Usted y yo Somos los caminos Las puertas De entrada Los caminos Y todo lo que Nosotros hacemos Son caminos Grabar estas charlas Subirlas a Youtube Las personas Que lo hacen Están abriendo Caminos ¿O no? ¿Si o no? Porque hoy en la noche Tavo se Quema las pestañas Editando esto Para que mañana Ustedes lo tengan Y lo puedan compartir Está abriendo caminos Él Él no predica aquí Pero está abriendo Caminos ¿O no? Y los mantiene La gente que toca Aquí Está abriendo caminos ¿O no está abriendo caminos? Y los mantiene Los hace bien La gente que los recibe Allá afuera Con un buen cafecito Y lo prepara Toda la semana ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a cocinar? ¿De dónde va a salir? ¿Cómo se va a servir? Están preparando el camino Y lo mantienen Para que sea fácil La llegada Al momento En que Dios Le haga clic En el corazón De las personas Todos predicamos Todos somos camino Vean Estas son las seis ciudades El río Jordán Está en el centro Y hay tres a un lado Y tres al otro Dios es un genio Dios es un genio Para que nadie Le quede Una ciudad De refugio Lejos Y siempre pueda llegar Siempre pueda llegar De hecho Dicen los rabinos Que cada una De esas ciudades Estaba A no más De 24 horas De cualquier punto Caminando Porque los caminos Estaban buenos Estaban bien hechos No eran trillos No estaban llenos De maleza Estaban bien hechos Otra versión Dice Si el camino Es largo ¿Qué pasa Si el camino Es largo Vean lo que dice Esta otra Es necesario Evitar Grandes distancias Es necesario Evitar Que la gente Tenga que Sufrir mucho Para llegar A la iglesia Sufrir demasiado Para poder Tener un lugar Específico Y servir Acá Vean Yo creo que La mayor parte De ustedes Me conoce Y me dice Mira Esta es la primera Vez que vengo Pero me gustaría Servir Sirva O no Incluso Hay gente Que ni siquiera Había venido Y yo le dije Sirva Y creo que Es el caso Bueno Gerald Vos me escribiste Por Facebook Y yo le dije Madre Véngase Estamos necesitando Gente Gente así Como usted Y se vino Toda la familia Démosles un aplauso Gracias porque Daniela también No ponerlo complicado Facilitar La llegada De la gente A la misericordia De Dios Ese es nuestro trabajo Vean Esto es al frente De mi choza Ahora si Estamos llegando Al final de la charla Y a la realidad De la vida Nos dijeron La municipalidad Nos dijo Tres meses Vamos a durar Haciendo un arreglo En la calle Un año Llevan Un año Abren un hueco Lo cierran Lo vuelven a abrir Lo vuelven a cerrar Lo vuelven a abrir Lo vuelven a cerrar Abren un lado Un poquito más abajo Lo cierran Abren otra vez El de ayer Porque se les había quedado Una herramienta adentro Lo vuelven a abrir Madre Un año Entonces un día De estos Que yo ya sabía Que iba a predicar De Hagan caminos Y háganlos bien Entonces me bajé Les tomé foto A la gente Y ya me hice amigo De ellos Y me explicaron Que es lo que están haciendo Están haciendo Una sustitución De suelos Los que saben Saben Yo no sabía Están cambiando Todo eso Por capas Y por capas Y por capas Para que la calle Funcione bien Y me dicen Es que Usted quiere que Nada más le recarpeteemos Esto Y dentro de dos años Dos inviernos Y esto está lleno de huecos Y yo no No me gustaría Pero llevo un año Con más huecos En este momento ¿Verdad? Me dice Si pero este arreglo Le va a durar Diez años Por lo menos Me dijo uno de ellos Yo no sé si creerle Y yo si prefiero Los diez años Honestamente Hacer bien Los caminos Hacerlos bien Ahora Vean esto que chiva Porque El imperio romano Hacía caminos geniales Ustedes han visto Los caminos Las calzadas romanas Y esta es toda la red De calzadas romanas Siglo primero Siglo tercero Después de Cristo Incluso habían antes De Cristo Vean que clase De genios Como hacía esta gente Para que esas calles Se conserven hasta hoy La mayoría Entonces me metí A investigar Como la orden de Dios Es hagan caminos Y consérvenlos bien Como que tenía en mente El escritor de la época Vean que chiva En Pompeya Encontraron Esta calzada Con paso peatonal Y todo Sabían que Los romanos Tenían pasos peatonales De hecho Vean que esta parte De aquí Tiene unos rieles Para que las carretas No se desvíen A ningún lado Sino que vayan Por carriles específicos Y no atropellen A la gente Tres Tenían horas Específicas Para pasar por Los lugares Más Más poblados Para que las ruedas Y los cascos De los caballos No despertaran A la gente ¿Cómo hacían ¿Cómo hacían Las calzadas? Vean esto Que chiva Espérese Porque hace rato Estoy intentando Usar esto Aquí Ellos hacían Lo mismo Que está intentando Hacer Al frente de mi casa El mop O no sé Quienes son Meco Los del chorizo Y todos esos Dios me perdone Y ellos también Son aceptados acá Sobre todo Aquí todo eso Logramos Y lo bendecimos En el nombre De Jesús Entonces Primero ponían Piedras muy grandes Que se llaman Estatumen Luego Unas piedras Un poco más pequeñas Rudos O rudo Luego arena Que le llamaban El núcleo Y luego unas lajas Que son las que vimos Ahí en la foto anterior Que se llamaba Sumus cruste Y A mí Me gustó mucho eso Así que en mi casa Hice una práctica Pero antes de la práctica Y antes del puro final Quiero hacer esto El domingo pasado Que tuve un retiro De todas las personas Que sirven En Interludio Les regalamos Una tarjeta Igual a esa Con un pin Pegado aquí Porque A mí No se me ha ocurrido Lo importante Que era explicar Por qué los colores De Interludio Por qué los colores Y ahora que hablamos De refugio De quienes somos Entonces ¿Por qué también Estos colores reflejan Todo esto que estoy diciendo? Y ya voy a terminar Por favor Una paciencia Hay un texto bíblico En el cual está basado Esto de los colores Ese texto se encuentra En Santiago 1-2 Ustedes saben que Santiago Se llama mi hijo también Y para mí El libro de Santiago También tiene mucho sentido Después de que nació él Hermanos míos Considérense muy dichosos Cuando tengan que enfrentarse Con diversas pruebas ¿Cuántos se ponen alegres Cuando tienen pruebas? Yo no Es un versículo raro ¿Verdad? Hermanos míos Considérense Muy dichosos No dice dichosos Ni siquiera dice Muy dichosos Cuando tengan que enfrentarse A diversas pruebas Ahora Yo lo he leído Y lo he leído Y lo he leído Hasta que caí En cuenta de algo Que es maravilloso Me tuve que ir al griego Ustedes saben Que a mí me gusta mucho El hebreo Y el griego Vean el griego Lo que dice Bueno dice Tengan mucho gozo Hermanos Bueno La palabra específica Es esta Varios Poikilois Repita conmigo Para que se despierten Uno, dos, tres Poikilois Esa es la palabra Ténganla en mente Poikilois Porque vean lo que significa Esa palabra Y para que vean Que yo no les miento Esa palabra significa En el diccionario En la concordancia ¿Qué dice? Muchos colores ¿No es maravilloso Lo que está diciendo El texto De Santiago 1, 2 Cuando tengan Pruebas Tan diferentes Y diversas Que parece un arco iris Que son de muchos colores Esas pruebas De todo tipo De todo sabor De todo tamaño Considérense dichosos Dichosos Y por qué es tan importante Para mí esto Cada color Significa Simboliza algo Ustedes saben Por ejemplo Una causa La del síndrome de Down ¿Cuál color es? ¿Quién sabe? Morado o azul ¿Verdad? Azul La del autismo Azul La del cáncer De seno La del cáncer De próstata Un bigote Dice Hay que agregarle El bigote Al logo Entonces A mí me encanta Que este texto Nos involucra A todos y todas De qué color Es su causa Con cuál causa Está usted Llorando Dolido Comprometido Comprometida ¿Cuál es? Yo tengo varias Las de los niños Con enfermedades raras Esa es la mía Y la nuestra Que ese color Es el qué? El verde El verde Es los niños Con enfermedades raras Estamos comprometidos Con eso Eso nos duele En el alma Y a veces lloramos Pero aquí Dios dice Ese color También está metido Acá En este texto De Santiago 1-2 Si le duele Ese color Téngalo por sumo gozo Porque yo puedo Hacer algo ahí Y esta iglesia Agrupa todos los colores Todos los colores Son bienvenidos Y cada color Tiene diferentes causas También es cierto Ustedes lo saben Y quizás están esperando Que haya una mención Específica De en qué se usan Esos otros colores Esos mismos colores Y también están Incluidos en esta iglesia ¿Sí o no? Terminemos Con esto Yo hice Como les dije Una prueba De hacer una carretera Vi lo que estaban Haciendo fuera de mi casa Y dije La voy a hacer en Michoza Vi lo que hacían los romanos Me compré los materiales Y lo hice en un vaso Que era la boda Donde había una candela Laura me permitió Hacer esto Entonces yo puse Yo puse acá Las piedras más grandes El estatumen Y yo dije Esas son las bases bíblicas Y teológicas De interludio Porque ustedes saben Que lo que nosotros Aquí hacemos En realidad Lo craneamos mucho Para llegar a veces A decir Por ejemplo Todos son bienvenidos Sin distinción alguna Y hay mucha teología Por debajo Dos El rus Las piedras un poco Más pequeñas Prácticas y valores Tres valores Tenemos nosotros ¿Cuáles eran? ¿Alguien se acuerda? Nosotros también Son personas perfectas En lo esencial Estamos de acuerdo En lo esencial Tenemos libertad Y somos naturalmente Sobrenaturales La arena Es el núcleo El servicio El voluntariado Dar, sostener Ahí es donde más gente Está involucrada Y por último El sumus Facilitar, sostener Ordenar Esto es una laja Tiene que haber caminos Usted no va a poner Una ciudad de refugio Donde la gente Tiene que ir a campo otra vez Tiene que haber un camino Y si está mal el camino Tiene que allanar el camino Tiene que estar limpio Ese camino No tiene que haber Un solo obstáculo En ese camino Tiene que estar A máximo 24 horas de camino Tiene que estar limpio Y tiene que estar señalizado Para que nadie Nadie diga Y nadie se pierda De encontrar Una ciudad de refugio Facilitar la llegada Facilitar la llegada Es decir Entonces Es un contraste Con mucho De lo que Vemos hoy en día Y yo escucho mucho Esas frases Como Ah bueno Es que eso se llama Evangelio Light Le facilitan demasiado Las cosas a la gente Es una iglesia Que lo pone demasiado fácil Y todo Allanen el camino Dice el Señor Hagan caminos Que esté limpio El camino Para que nadie Tenga dificultad Para agarrarse De los cuernos Y estar a salvo Si está sucio Para que la gente Para que la gente Pueda agarrarse De los cuernos Del altar Y pueda decir Aquí estoy a salvo Aquí nadie me va A señalar A juzgar A discriminar A rechazar A golpear Y la gente Que está buscando Ansiosamente Un refugio Le importa Un comino El que Lo que necesita Un lugar Es un lugar Seguro No importa Que sea Cuando alguien Entra a este lugar Con una necesidad Profunda Una necesidad De refugio Dice Aquí es un lugar seguro Pude abrir mi corazón Alguien puede orar Por mi El por qué Tiene que existir Interludio Es porque Dios Nos ha dado Una visión Distinta Una visión Profunda Una visión De reconciliación Esta es nuestra visión Esta si es la visión Nosotros existimos Porque Queremos seguir a Jesús Y ser una comunidad Reconciliadora Y un refugio Que integra A todas las personas Sin distinción Alguna Por eso existimos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.